Es un gusto compartir con la teleaudiencia la Feria de Ciencias en el Instituto Nuevo Horizonte. Buenos días Rosana, gracias por estar con nosotros otra vez en el Instituto Nuevo Horizonte y Jardín Rayito de Sol en nuestra décima novena Feria de Ciencia y Tecnología con el nombre de este año El Valor de la Vida y la Autodestrucción. Siempre eligen un tema y los distintos niveles lo van desarrollando de manera concatenada. Así es, tratamos de que en todos los aspectos de los diferentes niveles puedan experimentar el mismo tema cuestión de que después puedan compartir las vivencias sobre el mismo tema por supuesto. ¿Por qué lo han elegido? Porque es un tema muy actual, tratamos de concientizar y promover actitudes de compromiso, de valor hacia las personas y también poder transmitir, ser agentes transmisores hacia la comunidad sobre estos temas tan actuales para los chicos y que la vida es algo, un tesoro invaluable, que no se compra con el dinero y que debemos respetar, cuidar y amar. ¿Presentamos al profesor que nos acompaña? Así es, el profesor Ángel Barrio, después de 10 años sigue en el Instituto Nuevo Horizonte, vino a acompañarnos en esta nueva etapa del colegio. ¿Qué le parece esta exposición y cómo ha participado usted y sus alumnos? Bueno, buenos días. Es espectacular la exposición donde toda la familia, la comunidad educativa del Instituto Nuevo Horizonte y el Rayito de Sol participa. Es un evento bastante grande donde toda la familia viene y comparte la exposición y los trabajos que los chicos realizan durante seis meses que están trabajando y ahora en este momento están exponiendo. Están todos los exponentes, eso están y están exponiendo hacia los padres y el jurado que está representado. La idea es cuidar la vida. La idea es cuidar la vida, darle el valor a la vida y no a la autodestrucción, que es lo que nos toca vivir en estos momentos. ¿Algo más que quiera agregar, profesor, a manera de cierre? Agradecer a todos los padres de esta comunidad e invitarles a la comunidad, a la sociedad. Vamos a estar próximamente en Junín para transmitir todos estos conocimientos al público en general. Muchas felicitaciones. Gracias, muchas gracias.